¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a enseñar a hacer el tofu casero de soya, está muy fácil de hacer, vamos a ver cómo se hace. Te voy a enseñar a hacer tofu desde casa, vamos a utilizar frijol de soya, aquí tenemos 500 gramos, yo lo encontré en la tienda super naturista y aproximadamente no pasa de 20 pesos, es un producto muy barato, lo que vamos a hacer es ponerlo en agua, aquí tengo el agua, yo le puse 2 litros y lo que vamos a hacer es agregarle todo el frijol bueno ya vamos a dejar remojar nuestro frijol de soya, lo vamos a dejar toda la noche, bueno aquí ya tengo listos mis frijoles, como pudieron ver crecieron, ahora lo que vamos a hacer para antes de preparar el tofu, necesitamos sacar primero la leche de soya, entonces este procedimiento lo vamos a hacer siempre que queramos hacer el tofu, así que voy a agregar estos frijoles a la licuadora junto con agua y vamos a empezar a licuar. Nuestra preparación lo que vamos a hacer es colarla y como puedes ver esto que nos está quedando encima es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro tofu, ya que terminamos de colar todo esto lo que nos va a quedar, voy a prender la estufa, le voy a agregar litro y medio de agua, vamos a dejar que empiece a hervir, bueno aquí ya tenemos lista la leche, ya hirvió, ahora lo que voy a hacer es colarla para sacar la leche y quitarle lo que sobra de todo el frijol. Voy a utilizar un recipiente, le voy a poner una coladera y encima de la coladera voy a poner manta de cielo, esta manta de cielo la venden en cualquier lado donde te vendan el tipo de tela, esta es utilizada especialmente para hacer quesos, le voy a agregar la leche para que se vaya colando. Todo este asiento se lo vamos a quitar, como puedes ver abajo ya nos quedó la leche totalmente limpia, vamos a darle unas vueltecitas a la tela para que siga saliendo leche, aquí ya tengo lista la leche, vamos a dejarla que enfríe como unos 20 minutos, vamos a utilizar un limón, le voy a mover aquí un poquito y como puedes ver se está empezando a cortar, aquí ya se ve que está cortada, ahí la vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos a que se corte bien, ahí podemos ver como ya se cortó, aquí ya se ve que se separó lo que es el suero, simplemente hay que dejarlo ahí los 20 minutos. Ahora vamos a empezar la elaboración del tofu, como puedes ver pues la leche ya se separó, se cortó, así que lo que va a hacer el tofu es lo que está en el asiento hasta abajo, necesitamos un recipiente nada más para tirar lo que es el suero, aquí tengo una coladera, necesitamos nuestra manta de cielo, muy importante que la busquemos, porque los quesos se hacen en esta tela porque simplemente se detiene el tofu, el queso y lo que es el suero se va a estar escurriendo. Voy a necesitar un recipiente con hoyitos, yo tengo este pequeño, no tengo uno cuadrado, así que voy a improvisar con uno redondo, y lo que vamos a hacer es agregar con mucho cuidado, como puedes ver se está filtrando, vamos a dejarlo que se escurra bien, si quieres le puedes mover un poco, bueno ya le retiré el suero que había caído, y le voy a dar unos golpecitos para que caiga bien todo lo que es el quesito, y lo vamos a exprimir, con una cucharita voy a bajar del trapito lo que sería nuestro queso poco a poquito, para que no se nos vaya a quedar en la tela, como pudiste ver yo lo acomodamos en donde se va a quedar, para que se escurra muy muy bien, y si ves que todavía queda encima simplemente le pasamos la cuchara, para que no se nos quede atorado el tofu en la telita, ahora lo que vamos a hacer simplemente yo lo voy a cubrir así, y lo voy a poner en otro recipiente, igual donde se pueda drenar el líquido, y como puedes ver pues aquí todavía hay suero, lo vamos a poner igual en un lugar donde siga escurriendo, y lo vamos a dejar así toda la noche, para que el día de mañana ya esté listo nuestro tofu, ya pasó toda la noche, así es como nos va a quedar el tofu, estuvo sacando suero, y se lo estuve tirando ahí, simplemente quedó ese poquito, así que esa es buena señal, de que ya escurrió todo el suero, va a quedar el tofu, simplemente lo voy a poner aquí en este tapetito, para hacer los rollitos de sushi, simplemente para que escurra lo que tenga que escurrir otro poquito, pero en sí ya está listo, esta es la consistencia del tofu, es muy muy suavecito, y en el mercado lo vas a encontrar como tofu firme, o tofu extra firme, el tofu firme todavía como que tiene un poquito de suero, y el extra firme es un poquito más seco, entonces así es como nos va a quedar nuestro tofu, como pudiste ver, así de fácil hacemos el tofu casero de soya, ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis, y no olvides de compartir, para que el canal siga creciendo, bye!